Hola, mi nombre es Julissa Chávez, gerente de programas de ventas y mercadeos latinos para SRS Distribution. Bienvenidos a la serie de entrevistas con contratistas de Roofing de SRS para Latinos y CertainTeed. Estas entrevistas resaltarán el impacto del mercado hispano, instalador, dueño de compañía y consumidor, pero también discutirán las tendencias en la industria de los techos. Hoy me acompaña mi amiga Manaya Robertson, especialista de mercadeo de ventas de campo y nuestro amigo Francisco Fama, Francisco Martínez, conocido como Francisco Fama porque yo lo conocí desde cuando empecé en la industria de techos y su hija Cintia Osorio que está con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempecito de estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Hello. Hello. Buenos días, Julissa. Mucho gusto en verlo, en verte. Señora, mucho gusto en conocerla. Somos Francisco Martínez, Fama Construction Group y mi hija. Hello. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y con nuestros espectadores. ¿Cómo notarán nuestros espectadores no están sentados juntos para la entrevista? Debido a la pandemia COVID-19 y las recomendaciones para el distanciamiento social, estamos hablando a través de la plataforma de Zoom, lo que me lleva a la primera pregunta. ¿Cómo ha impactado la pandemia en su negocio diario? ¿Cómo han tenido que adaptarse Francisco y Cintia? Bueno, en primero la pandemia en sí nos tocó muy grande porque los subcontratistas tienen miedo de salir a trabajar y ellos mismos, los labor, los labor people que trabajan con ellos, no los encuentran. Se redujo al 50% la fuerza de los trabajadores. Claro, entendible. Entendible y yo creo que todos nuestros amigos que son parte de la industria de roofing sintieron muchas de las consecuencias que ustedes sintieron cuando se trata de encontrar a gente que tiene miedo, que no quiere salir de su casa, que no tenemos información ahorita, que quieren mantenerse seguros. Estoy muy segura que ustedes pasaron por eso y me da gusto que estén aquí con nosotros de platicar un poquito de la experiencia de ustedes y qué fue el plan para ustedes en cómo salir de esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han cambiado ustedes para poder sobresalir de este problema que es común en el lado de labor de no poder encontrar a gente que puede trabajar? Primeramente comunicación. Comunicación con los customers, en este caso son los builders. Comunicación con los homeowners, con los dueños de las casas que nos permitan alargar el schedule. Antes de la pandemia era un schedule de dos o tres días. Ahora se está haciendo largo hasta por diez días. Eso es lo que nos está afectando, pero nos estamos comunicando bien con los builders y los homeowners. Claro. Y puedo imaginarme que el nivel de comunicación ha crecido de, si estábamos aquí, a extremadamente algo nuevo para ustedes. Pero yo creo que ustedes están tomando los pasos precisos, que la comunicación es clave. Y si nos comunicamos, entre más comunicación, más entendencia tiene la gente. Estamos a un nivel que la gente ya es un poquito más paciente de no esperar que automáticamente los servicios están ahí disponibles como estaban los impuestos antes de la pandemia, ¿verdad? Que estamos viviendo en un mundo rápido que todos queremos, como con Amazon Shopping, que nos llegue al día siguiente a la casa. Esa es la expectativa que teníamos con los servicios que consumimos todos los días, pero hemos aprendido a decir, ok, si ordenamos algo no nos va a llegar al día siguiente. Tal vez nos puede llegar en tres días ahora porque todo está por correo y en los servicios de entregas a domicilio. Así que yo creo que ustedes hicieron el buen approach de ser honestos y comunicar el proceso de cómo están las cosas para Fama Construction y cómo pueden trabajar todos juntos, ¿verdad? Para salir de esto unidos todos juntos. Así que me voy a la siguiente pregunta para ustedes. Aparte de la pandemia de la industria del de este año, ha sido muy diferente el mundo de roofing cuando usted comenzó, Francisco. Cuéntenos un poquito de cómo ingresó a la industria de roofing. Su historia y cómo llegó hasta donde está ahorita. Mi historia empezó hace 40 años. El primer día que llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en el roofing. Era un labor y estábamos hablando de 1980. No había opciones, no había lenguaje, no había dinero. Teníamos que hacer a lo que nos pusieron a hacer. Hace 40 años me di cuenta que esto era mi vida. Sufrí, pero esto era mi vida. Amé el trabajo. Después de eso, esto empezó en Texas, en Houston, Texas. En Houston, Texas. Ahí empezó todo. Eso estamos hablando de 1980. Sí. Nos movimos a Georgia cuando estuvo la recesión en Texas. Se terminó el trabajo allá. Estamos hablando de 1986, que fue la recesión en Texas. Nos movimos para Georgia. Y aquí empezamos mal porque nadie nos conocía. Esto era un lugar diferente a Texas. Aquí no habíamos hispanos. So, los americanos. So, los americanos tenían que conocernos, creer en nosotros. Fue muy difícil porque después de cinco años todavía no nos conocían. Pero estábamos trabajando en el roofing only. Esa fue la parte difícil aquí. Esa fue la parte difícil aquí. El language y que creyeran en nosotros. Después de esto, fue en 1995 cuando fundé mi compañía, Fama Construction. Fama Construction, me di cuenta que había un gap, una brecha donde podíamos trabajar que antes era la compañía, el builder y el labor, labor only. Ok. Pero había un gap donde podía uno entrar con turkey service. Ok. Porque en aquel entonces, el builder llevaba todo el material. El builder hacía sus take-offs, llevaba shingles, felt, llevaba todo el material. Ok. Pero se perdía el material. De alguna manera, el día que ibas a trabajar, no había papel. So, no puedes hacer el trabajo porque no hay papel. Uh-huh. O para quitar ese problema, decidimos que nosotros podíamos dar el servicio de turkey service. Eso quiere decir que proveíamos, o proveemos hasta este momento, el labor y el material al mismo tiempo. Ok. Con eso nos ahorramos un doble, una doble ida al trabajo. So, ahí fue donde entramos. Me creyeron, el primer builder me creyó. Fue difícil porque los suppliers no nos conocían y no había crédito para los hispanos. Uh-huh. O sea, ellos y nosotros teníamos que hacer por lo menos tres o cuatro casas por semana. ¡Wow! O sea, ese fue el problema. Increíble. Increíble, Francisco. Y yo creo que, gracias por platicarnos de su historia. Y la pregunta que le iba a hacer enseguida es, ¿cuáles fueron sus desafíos cuando entró a la industria? Pero ya me la contestó con decirme que, número uno, el negocio de roofing está predicado en las relaciones con la gente. Y usted, como usted nos platicó, viene de Houston, Texas. Viene a Atlanta, Georgia. No conoce a nadie. Sabiendo que este negocio es de muchas relaciones, de quién conoce a quién. Y usted se tuvo que pasar por ese desafío en crear que la gente creyera en usted, en su marca, y que usted pueda hacer el trabajo y establecer sus relaciones con su nueva comunidad aquí en Atlanta. Y básicamente lo hicieron con un triunfo. Porque, como usted dice, en aquellos tiempos estábamos trabajando, esperando que nos lleven el material. Yo he conocido a su compañía, Francisco. Yo sé que ustedes hacen varias casas por día, el día de hoy, cuando instalan productos de roofing. Así que yo miro qué tan desesperante era cuando ustedes no traían el material y están esperando que lo traigan. Y están gastando el tiempo de ustedes. No pueden proceder al proyecto que sigue. Entonces, ustedes dijeron, ¿saben qué? Tenemos que arreglar esto y lo podemos arreglar de la manera de meternos a meter material y hacer nuestros purpose takeoffs. Así nosotros estamos en control de los materiales y de qué es lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Y seguir haciéndolo con más casas en el futuro para seguir ganando, ¿verdad? Así que muchas gracias por darnos eso de entender que lo que es el turnkey construction, lo que ustedes hacen en nueva construcción, trabajando con los builders, enseñándonos un poquito más de cómo funciona ese mundo. Y los, como usted nos comentó, los desafíos de crear tus relaciones, hacer que la gente crea en ti. Y esperar que nos den un referral para otro builder que ellos conocen para seguir creciendo nuestra compañía, ¿verdad? Así que muchas gracias, Francisco, por darnos a conocer su historia y esas cositas que son primordiales en la historia de fama. Y bueno, yo sé que Manaya tiene una preguntita para ustedes enseguida. Así que les doy las tiendas a ella para que proceda con nuestra entrevista. Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos un poco, de decir cómo se empieza. Una empresa, una compañía se empieza con creer en las personas. Para nosotros, ya nos cree la competición, nos creen los builders, nos creen los subcontractors. Ya no hay que andar buscando a fama para que nos pague o para que nos haga un servicio. Además, tiene una reputación en Georgia por 30 años, pero legalmente en papeles registradas son 25 años. ¡Guau! ¡Guau! Francisco, y usted sabe que ustedes fueron la primera compañía a la que yo conocí cuando empecé a vender materiales en nuestra oficina en Norcross. Y yo me acuerdo cuánto los admiraba y los sigo admirando porque yo miré a un latino como a mí, que era dueño de su propia compañía. Y estoy súper orgullosa de poder tener esta plataforma ahora con la compañía, de poder enseñarle al mundo la historia de ustedes y cuánto creo en ustedes y el buen servicio que proveen para nuestra comunidad cuando se trata de instalación de techos. Y yo sé que hay muchas personas latinas que van a decir, ¡guau! ¡Qué historia y qué motivación! Ahorita en estos tiempos que todos estamos llenos de ansiedad, que a veces necesitamos motivación y por eso fue mi idea de tenerlos con nosotros el día de hoy para poder darle una motivación a otra persona como ustedes, que necesitaba escucharlo de las palabras de una persona que ha pasado por tantos desafíos y aún sigue aquí parado con nosotros el día de hoy. So, discúlpame, Manaya. No, problema. Es un placer hablar con usted porque soy de Atlanta. Yo entiendo cómo la ciudad fue en los ochentas y las noventas y a los cambios en el área. Y después de los olímpicos, ¿recuerdas? Cuando los olímpicos fueron en Atlanta, después de los olímpicos, todos, todos, empezaron a cambiar. Todos, muchas puertas abiertas por personas. Por mí, en mi caso, es diferente. Soy de Atlanta, pero no soy latina. No soy latina, pero yo tengo una pasión por la comunidad y por la gente y la lengua toda. So, es un placer hablar con usted. So, voy a continuar con las preguntas. Mi pregunta es, más o menos, ¿cómo la construcción es una empresa familiar, no? Y su hija ahora participa en las operaciones diarias. ¿Qué diferencia ha notado en la forma en que su hija aborda el negocio frente a cuando usted comenzó? Bueno, Cintia está aquí. Ella puede decirles a ustedes su experiencia dentro de la compañía que empezó en el 95, que era muy pequeña, pero ella empezó a desarrollar el sistema de finanzas dentro de la compañía. Cintia. Hola. Hola. So, las diferencias es que, más que nada, me gusta tener todo por escrito, que haga un paper trail, porque cuando él empezó, todo era, you know, cara a cara. Ok, yo te hago eso, yo te hago este roof, yo te hago este back porch, or, you know. Y entonces yo le decía, no, you know, hay que mandarle algo, hay que, you know, get it signed. Es confirmar lo que es lo que quieren que hagamos, you know. La cantidad de escuadras, el trabajo. Entonces, yo creo que eso, más que nada, fue mi diferencias con él. Tener un paper trail con todo el trabajo que tengamos. Tener más, un reporte más en lo que se ordena, en lo que se paga, you know. Y también, igual, build a customer service, you know. Tener los, que la gente crea en nosotros, y no nomás, no nomás para tenerlos contentos, pero para que crean en nosotros, que sepan que seamos loyal y en la relación. Porque ya cuando tengas una relación con los builders y con los customers, you know, te van a empezar a mandar más trabajo, más gente, ¿no? Más gente, referrals. Y es lo que, you know, yo atraí también a la compañía. Increíble. Increíble. Cintia ha sido tu mano derecha, Francisco, de tu compañía. Y yo sé que ella trabaja diario en las tareas de todos los días, como hacer las órdenes de material, decirle a los grupos en dónde tienen que reportarse el día siguiente. Así que, miro la diferencia de cuando empezaste tú en tu negocio. Era como el old school, like, handshake. Tu palabra vale. Si tú me dices que va a ser así, yo expecto que la situación va a ser como con un handshake, ¿verdad? Ahora, en el futuro del día de hoy, miro como Cintia toma las riendas de decir, ¿sabe qué, papelito habla, papi? Y yo sé que en aquellos tiempos hacían el old school handshake, tratos así, pero estamos en un nuevo mundo en donde tenemos que tener documentado todo lo que estamos haciendo para protegernos a la compañía. Porque fama ha llegado donde está, porque se han protegido. Y van a seguir creciendo, porque siguen protegiendo su compañía y sus intereses, ¿verdad? Que tienen entre la compañía. Así que, me encanta la perspectiva de Cintia de new business, de la nueva idea, de tener todo documentado con papelito y hacerse encargo de esa parte del negocio. Porque cuando ustedes sigan creciendo, entre más tengan sus sistemas de organización como los tiene Cintia, eso les ayuda a ustedes en seguir teniendo el tiempo de seguir creciendo y establecer esos procesos para poder seguir siendo más grande y más grande y más grande. Así que, gracias Cintia por contestarnos esa pregunta y por ser esa mano derecha para tu papá. Y me da mucho gusto que ustedes trabajen juntos como padre e hija, que es muy bonito. Y bueno, me voy a la pregunta que sigue. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el negocio de ustedes? Bueno, no tenemos social media. No tenemos el resto todavía. No tiene mucha importancia ahorita. Todo lo que tenemos nosotros ha sido referencias de mucha gente, muchos builders, muchas compañías con las que trabajamos. y la verdad ha sido así, like, muchas referencias. Y hasta ahorita no hemos estado en social media porque hemos estado súper ocupados, los tienen bien ocupados eso. Y la verdad, hasta ahorita no, gracias a Dios no los necesitamos ahorita. Pero that's something that, you know, we think about doing. Y si es, y si es cierto, disculpen, si es cierto, hasta ahorita hemos estado muy ocupados. Nosotros, mi persona, ella, seguimos en lo que se llama el old fashion school. Eso quiere decir que nos gusta estar con los customers, person to person. Y eso nos ha creado una historia dentro del marketing. Todo esto es referencias. Es muy difícil que vayas a la computadora y busques una compañía de roofing que le creas. Todos te podrán decir que son los mejores, que tienen 10, 20, 30 años de experiencia, pero no los conoces. Ya. Es muy diferente cuando un cliente te da una referencia, da una referencia de tu persona y el próximo customer te dice, Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Cintia. Necesito que me hagan mi casa porque me dijo aquella persona que ustedes son buenos. Y nosotros, en verdad, no somos buenos. Somos los mejores. Oh, wow. Impresionante, Francisco. Sí, sí. Impresionante. Y regreso al punto que hicimos al principio, que esta industria de roofing es basada en relaciones. Y porque ustedes tienen esas relaciones tan buenas con el mercado de Atlanta, con la comunidad de home builders, ustedes no tienen que tener la presencia de social media. Están tan ocupados ahorita, gracias a Dios, que les ha dado mucho trabajo que no han tenido que decir, OK, ¿cómo agarramos más negocio? ¿Cómo nos podemos poner nuestro nombre allá para atraer a más clientes? Ustedes, con el trabajo que tienen y con las relaciones, eso ha sido su word of mouth, que es el mejor tipo de mercadeo en el mundo de roofing, porque roofing es algo que siempre la gente anda buscando un referral. Cuando se trata de poner un techo y ustedes tienen eso en clave, y es la llave del éxito de ustedes que han tenido hasta ahorita. So, impresionante. Imagínense cuando empiecen a adaptar más marketing y social media que tan grande pueden seguir creciendo y atraer a más personas a su negocio. So, estaré mirando el nuevo segmento de Fama Construction 3.0 cuando pase eso. So, felicidades. Tengo otra pregunta para ustedes. Y esto está bien curioso. Esto es una de las preguntas que tengo más curiosidad. Y bueno, ¿qué creen ustedes dos que les falta a los fabricantes de materiales de techo y socios de distribución como nosotros, la compañía de nosotros, desde una perspectiva de marketing o ventas para ayudar al empresario hispano a comenzar su negocio y crecerlo? ¿Qué necesitan ustedes del lado de manufacturers y del lado de distribución para ayudarles a ustedes a crecer sus compañías? Yo pienso que ya lo están haciendo ahorita. Es nuevo. You know, when we need a ayuda con el ego, ustedes fueron rápidos para, you know, darles una información de abogados y abogados y lo están ayudando en eso. Yo creo que es muy importante porque cuando la gente apenas empieza también tienen muchos problemas con customers, con builders que la verdad son bien duros para trabajar con ellos, ¿no? De, en muchas maneras. Entonces, eso es una cosa importante que ustedes empezaron a hacer y también he mirado que ustedes tienen mucha información en español que es súper, súper cool que están haciendo de esa hora porque yo veo que tienen warranty en español, installing videos y cuidado con OSHA, todas esas cosas es muy, muy importante y fuera algo que yo creo los hubiera ayudado también bastante a nosotros en esos tiempos que hemos tenido que aprender really hard way porque son problemas que son de día a día, you know, like, warranty y lo que, la garantía de las shingles o del material que están comprando, pero ya lo tienen en español, mucha información, ya están haciendo, ya van por muy, 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 muy camino. Gracias. En mi caso, me gustaría que el manufacturer estuviera más contacto con el, con las compañías como nosotros, el manufacturer, porque si hay el salesperson, si hay la persona que vende el producto, pero necesita ver un manufacturer que te explique el tipo de garantía del producto porque el vendor nada más se le dedica a vender. Muchas veces no sabe la diferencia del producto. en mi caso, en el caso de Fama, nosotros trabajamos con CertainTeed, 90% de nuestros trabajos son CertainTeed porque nos gusta el producto. ¿Por qué nos gusta el producto? Porque en mi caso, yo soy rufero, yo soy, yo empecé como labor, empecé a caminar en los techos hace 40 años y hasta ahorita me doy cuenta que CertainTeed es uno de los mejores productos para caminar arriba del techo. Hay una persona que ayuda con la información que necesita, como la garantía y otras cosas sobre nuestro producto, hay una persona local en su área. I don't know, no sé si el representante o nadie. ¿Podemos darles información del representante del área de ustedes? Sí, yo puedo ayudar con la información. Vanaya les va a ayudar con eso. Ok, muy amable. No, no, no. Y otra cosita que quería decirte, Cynthia, es estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste porque cuando yo era vendedora de materiales de techo en North Cross y en Atlanta, como vendedora de techos, yo empezaba a mirar que no había nada en español. yo tenía entrenamientos o la gente empecé a darme cuenta que mis contratistas no entendían cómo funcionan las garantías. No tenían alguien que le explicara, ok, son 10 años pero es lifetime warranty. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que estoy de acuerdo con usted, Francisco, que en el mundo del roofing en latinos, lo de las garantías es algo que no está muy bien explicado del lado del manufacturero y es algo que es importante para nuestros latinos en saber qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que va a pagar la compañía de manufacturero si tienen problema con el techo. Poder saber qué es lo que usted está protegido y qué no. Pero cuando los manufactureros usan el término de limited lifetime warranty, eso es algo que la gente no mucho entiende qué significa eso y no es bien. Es verdad. Y también los contractors tienen que saber los pasos que tienen que hacer para que tengan ese warranty de los shingles porque se usa un tipo de ridge vent, un tipo de felt o synthetic felt o otras cosas de los nails y los... So you have to follow steps so they need that information. Gracias por darnos ese feedback del lado de nosotros esperamos hacer más producciones en donde podemos explicar las garantías. Esto nos da como ideas a Manaya y a mí en qué podemos seguir haciendo y creando para ustedes en cómo podemos ayudarles en las cositas que ustedes necesitan específicamente explicando las garantías y cómo se registran esas garantías porque ese es otro paso y otro tema que no hemos ni tocado en el proceso de registrar las garantías y asegurar lo que lo hagan de la manera adecuada y esas son las áreas de ayuda que yo también estoy de acuerdo con ustedes que necesitamos close the gap en eso para que la gente esté más informada y sepa lo que están protegidos y en qué no están protegidos. So gracias por darnos ese feedback y vamos a tratar de darles más a producciones en tocar esos temas porque son súper importantes y estoy de acuerdo con ustedes. Una cosita que quiero repasar y resaltar simplemente que en la compañía de SRS tenemos el programa para latinos que se compromete a brindar capacitaciones y recursos comerciales para ustedes como lo comentó Cintia en necesito un referral con un abogado o necesito una ayuda aquí y eso es todo lo que estamos proviendo del lado de nosotros en esta nueva etapa para mí y gracias por darnos esa referencia Cintia de lo que hemos podido hacer hasta ahorita espero poder seguir ayudando a compañías como FAMA y muchas más como ustedes que nos están sintonizando el día de hoy y déjenos saber también tenemos la página de SRS para latinos en Facebook en donde estamos poniendo nuestros eventos o entrenamientos que tenemos todo lo que estamos haciendo con nuestra comunidad de Roofing Latina ahí lo pueden encontrar así que si nos pueden buscar o follow en Facebook ahí pueden ver muchas más cosas del lado de nosotros de nuestra compañía y bueno por último también tenemos un foro latino que hemos hecho el año pasado en noviembre tenemos un foro de SRS donde tenemos a personas que son managers personas que son de bodega personas que son de ventas que nos están diciendo qué es lo que puede hacer SRS para escuchar a la comunidad latina cómo podemos ser el number one distribution para los contratistas hispanos y cómo podemos ser el number one lugar para emplear a gente latina en la industria de Roofing así que con este foro latino que tenemos interno hemos generado ideas como el programa latino que estoy empezando así que son unas cositas que estamos haciendo con darle atención a contratistas como ustedes que no se sienten atendidos de la manera que deberían de ser atendidos y escuchados también qué necesitan ustedes estamos aquí para proveer los recursos y ayudarles a crecer y seguir creciendo y bueno le doy la rienda a Manaya para que ella también les platique un poquito de qué está haciendo CertainTeed para la comunidad latina del lado de ellos muchas gracias en el caso de Sergenti es nuestra meta dar la atención a la comunidad hispánico también porque se realizan en la oficina que la mayoría de las contratistas son hispánicos pero no hay nadie en nuestra compañía o realizan que no hay nadie en la compañía dar la atención a los contratistas instaladores todas las personas y en la industria so mi trabajo específica es la maestra de la clase por Master Shingle Applicator enseña la clase en español a los instaladores y a los dueños en en el programa de Shingle Master so es una buena oportunidad yo trabajo directamente con los representantes locales en los Estados Unidos cuando necesitan la clase soy la maestra por los instaladores y los dueños y también CertainTeed se compromete a respaldar este segmento emergente en el negocio y ofrece programas y calificaciones para contratistas y es es un buen oportunidad y es un y necesitan necesitan porque es es it's it only makes sense you know it's you're the lifeline you're the lifeline you know so apreciamos mucho y si necesita más información yo tengo la información en español sobre las garantías específicamente sobre a las quejas y otras materias cualquier necesita yo tengo acceso a la información so so después la gente que la gente no quiera certificarse y hacer las cosas para estar bien certificado y saber los procesos que deben de ser en instalación entonces entonces lo que ha hecho Manaya para Certitude en el área del sureste y como dice ahora nacionalmente es que ella toma ese examen y lo ha hecho en español so ella si usted necesita certificar a su grupo de su roofing crew Manaya va y hace una clase para ustedes completamente en español hace el examen con los con los del crew en español completamente entre los dos ella repasa la lección y ellos repasan el examen y ella se asegura que ellos tomen el examen y esté documentado y después de ese examen les llega un certificado ¿verdad Manaya? Sí cada persona recibe su calificación dentro de la programa so si la persona tiene otro trabajo en el futuro pueden tiene certificación con la cualificación con ella con él o ella sí bueno gracias de nada tienen a nuevos empleados cintia y francisco podrían hacer una sesión de training en español en cómo instalar apropiadamente los productos de certainty es un recurso súper nuevo y por eso está Manaya con el día de hoy con nosotros porque se me hace espectacular que pueda cerrar ese gap que existía con las personas que no se certificaban porque el examen es en inglés ahora lo están haciendo en español para que tengas un certificado I'm certified y sabes que tu roofing crew lo está haciendo de la manera adecuada así que gracias Manaya por darnos el programa que estás haciendo con certainty y bueno antes de dejarnos Francisco y Cintia tenía una pregunta más para darían a una persona que está instalando un techo que quiere pasar de instalador como usted Francisco porque yo sé que usted antes ponía shingles a mano que quiere pasar de instalador a un propietario de negocio qué tipo de consejo le daría a persona a un Francisco como usted que está instalando y quiere ser usted en el futuro ok un consejo yo creo que no necesitan consejos lo que necesitan es amar lo que van a hacer sentir algo bonito por el trabajo por el roofing y después demostrar que si le pueden creer a él y va a ser ese es exactamente el trabajo hacer creer que la gente me va a entender y que yo le voy a ayudar a la gente eso es lo más difícil de una persona que quiere empezar su compañía no se necesita tanto un investment porque primero del investment necesitas decir quién eres eso es lo que ellos tienen que demostrar quiénes son para quiénes van a trabajar y la confianza que representen ellos para el público para los customers es cómo van a recibir su gratificación de nuevos propietarios de nuevos emprendedores yo pienso que también lo que tienen que hacer ellos es build the customer service aprender cómo hablar con los customers y también cómo tratar a sus trabajadores muy bien porque sin sub contractors no tenemos trabajo tratar bien a ellos pagarles explicarles a ellos qué tienen que hacer tener comunicación con los customers con los builders lo que quieren hablar con ellos tomar fotos a cada quien darles su tiempo saber eso más que nada no nomás es de tú haces un techo y te vas no es la comunicación y más que nada tratar muy bien a sus trabajadores otra cosa permíteme el nuevo empresario necesita estar atrás de lo que dice él y siempre estar person to person las redes sociales y la tecnología son muy buenas muy buenas puedes hacer un negocio por teléfono pero es mejor en mi caso que vayas con la persona y te sientes cinco minutos con ella con eso ganas respeto muy 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 consejos muy buenos consejos Francisco y Cintia gracias por el tiempo y los consejos que nos dieron Cintia me encanta que tú siempre luchando por los derechos de todos me encanta que tienes que tratar bien a tu gente ¿verdad? porque si no tienes tus subcontractors puede ser la mejor compañía con el mejor mercadeo y la mejor reputación pero si no tenemos a la gente que vaya a batalla con nosotros y esté ahí lista para chambear y contentos de ayudarnos entonces no somos nada así que me encanta Cintia y Francisco muy buenos consejos en primero creer en ti mismo y qué es lo que tú quieres realmente y segundamente ser hombre de palabra o mujer de palabra de decir lo que vas a hacer y hacer lo que dices que vas a hacer así que gracias por esos consejos a los dos y bueno muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy Francisco y Cintia y compartir la sabiduría de ustedes y su historia estoy segura de que muchos de nosotros de los que nos están escuchando van a poder relacionarse con la historia de ustedes y bueno por último amigos pues vamos a mostrar la información de contacto de Manaya y la mía por si tienen alguna pregunta o algún comentario o si quieren escuchar más de que podemos poner en tema de recursos para su negocio estamos a una llamadita así que vamos a darles nuestra información de contacto ahí y o Gracias. Gracias.